Por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda Midubi a los habitantes de Monte Sinaín, en el noroeste de Guayaquil, sin embargo, en el municipio de Guayaquil, que debe dar autorización para ejecutar las obras en el sitio, actualmente el Calvildo debe aprobar el plan maestro propuesto por el Midubi y los diseños definitivos del proyecto habitacional. Por este motivo, ciertos habitantes marcharon hacia el municipio dentro de las peticiones de los afectados. Está que el alcalde Jaime Lebot afirme los permisos para tramitar las escrituras de sus terrenos. También en la zona de Monte Sinaín se edifica un hospital para el cual se han destinado 71 millones.